Hola a todos, yo soy Ricardo, espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul. Y así es, después de 269 partidos jugados, después de 13 goles y 16 asistencias, después de estar 7 años en el Chelsea y haber ganado 6 títulos con el club, N'Golo Kanté se va del Chelsea. El legado de N'Golo Kanté en el club es totalmente innegable y me atrevo a decir que N'Golo Kanté será irreemplazable para el Chelsea de aquí a muchos años. Es un jugador que merecidamente se ganó el corazón de toda la afición del Chelsea y no solamente de la afición del Chelsea, sino que se ganó el corazón de todos los aficionados del fútbol. Es un fichaje totalmente increíble, uno de los más exitosos que ha el Chelsea en toda su historia. Yo me acuerdo que N'Golo Kanté llegó al Chelsea del Leicester costando solamente 5.6 millones de libras. Una cantidad totalmente ridícula para lo que es N'Golo Kanté en la actualidad, para lo que hizo en todos estos 7 años con selección y con el Chelsea, por supuesto. Y ahora saber que N'Golo Kanté se va hace que esta despedida sea dolorosa. No dolorosa porque se va N'Golo Kanté. Creo que ya todos sabíamos o estábamos conscientes que había una gran probabilidad de que N'Golo Kanté se fuera para esta temporada porque el Chelsea y él o sus representantes no llegaban a un acuerdo en cuanto a términos de su salario, minutos de juego, etc. Me duele que se vaya N'Golo Kanté por cómo se va. N'Golo Kanté llegó a un Chelsea que competía por todo, un Chelsea que ganó la Premier League cuando él llegó, un Chelsea que tenía muy buenos jugadores, buenos dueños, un buen proyecto. Y ahora N'Golo Kanté se va por la puerta de atrás, se va en el peor momento en la historia del Chelsea, se va en el peor momento de su carrera, se va teniendo bastantes lesiones jugando 7 partidos en esta temporada en Premier League. Su cuerpo ya no aguanta el ritmo al que él estaba acostumbrado. Él por dentro se veía que quería seguir jugando, que quería tener la misma intensidad, la misma entrega, partido tras partido. Pero todo eso le pasa factura a su cuerpo. Y ahora a los 32 años de edad, pues creo que lo mejor para él, como jugador, como persona, es aceptar. Y así lo hizo. Aceptó los dos años de contrato que le ofreció el Al-Tihad en Arabia Saudita por 2 millones de euros. Y era obvio que el Chelsea no se iba ni a acercar a la oferta que le hizo el Al-Tihad en N'Golo Kanté, que por cierto será compañero de Karim Benzema en ese equipo. El contrato que le ofrecieron a Karim Benzema es del doble que el que le ofrecieron en N'Golo Kanté. Pero N'Golo Kanté yo creo que es tan humilde que cuando le ofrecieron eso, me imagino que era bastante dinero y no dudo que haya pensado dos veces en aceptar esa cantidad enorme de dinero. Sabemos que N'Golo Kanté tiene un estilo de vida bastante relajado. No le gusta estar llamando la atención cada rato. Tiene un perfil bastante bajo y eso era parte de su personalidad y todo eso lo demostraba dentro y fuera de la cancha. Entonces yo creo que N'Golo Kanté aceptó lo mejor para él. Sin duda era muy difícil de rechazar esa oferta, sobre todo en un país que está tan interesado en traer a grandes jugadores, no solo que ya están al final de su carrera, sino que también están en un muy buen momento de su carrera. Sabemos que ya está Cristiano Ronaldo ahí. Estuvieron cerca de fichar a Messi que ahora irá a la MLS. Ya tienen a Karim Benzema, ya tienen a N'Golo Kanté, quieren a Son, quieren a Lexi Sánchez, quieren a Dama Traoré, quieren a Zaha, quieren a bastantes jugadores. Así que la liga en Arabia Saudita, si alguno de ustedes es bueno o juega decentemente bien fútbol, pues puede ir a hacer pruebas allá y a lo mejor les ofrecen un contrato bastante bueno y que sea imposible de rechazar. Y quiero hacer este video lo más corto posible, pues porque N'Golo Kanté merece su propio video. No hay tanto de qué hablar en este mercado de fichajes. Un día suena X jugador, al día siguiente suena por otro equipo y se cancela todo. Y también al revés. El Chelsea quiere vender a tal jugador, a tal equipo y después se caen todas las negociaciones. Entonces me gustaría centrarme en N'Golo Kanté, ya que el Chelsea pues no tiene ningún proyecto por ahora o por lo menos no sabemos de la existencia de dicho proyecto. No sabemos a qué va a jugar Pochettino, no hemos escuchado nada sobre él y así será hasta el primero de julio porque también el contrato de N'Golo Kanté termina el 30 de junio y a partir del primero de julio podrá firmar su contrato con el Altijad y ya se convertiría en agente libre y ya puede firmar su contrato después de esa fecha. Y pues bueno, un N'Golo Kanté que sin duda, sin él, el Chelsea no hubiera podido ganar la última Champions League que consiguió, la segunda. Ya había comentado en otro video la gran importancia que tuvo Eden Hazard en ese momento. Sabemos que no ganó la Champions League con el Chelsea, pero haberlo vendido al Real Madrid por una gran cantidad de dinero y haber fichado y rejuvenecido el plantel con ese dinero tuvo bastante impacto. Pero todos esos fichajes, todo ese dinero invertido no hubiera tenido ningún sentido si no hubiera sido por N'Golo Kanté el gran pequeño motor del equipo, nuestra gran pequeña leyenda. Sobre todo en esos últimos tres partidos que jugó el Chelsea en Champions League contra el Real Madrid y claramente contra el Manchester City que fue la figura del partido, fue el MVP del torneo. Aunque no le hayan dado el premio, el The Best a Kanté, sabemos que lo merecía y que sin él el Chelsea no hubiera llegado tan lejos. Tener a N'Golo Kanté en el equipo era jugar con dos jugadores más. N'Golo Kanté que estaba en todas partes, que nunca se cansaba, que hasta el minuto 90 y tantos él seguía corriendo y presionando como si fueran por los primeros diez minutos. Ya después lamentablemente su cuerpo no resiste tanto sacrificio, no resiste tanto rendimiento. Entonces pues una lástima que N'Golo Kanté se tenga que despedir de esta manera del Chelsea. No hubiera gustado que hubiera ganado su último trofeo en esa temporada con el Chelsea y tener una agradable despedida con la afición sabiendo todos que ya se iba a ir y que tener a todo Stamford Bridge a sus pies porque claramente se lo merece. Pero así es el fútbol y así vas a pasar no solo con Kanté sino con bastantes jugadores y así pasó con varias leyendas del Chelsea que a lo mejor no tuvieron la despedida que a ellos les gustaría. No tuvieron un momento para decir adiós como lo tuvo John Terry aquella vez que ganamos la Premier League. Entonces la verdad espero que le vaya muy bien en N'Golo Kanté. Él se va a sentir sumamente cómodo porque es un país que tal vez no conoce al 100% pero practican la misma religión. Va a tener a su compañero de selección. Seguramente sabe el idioma que se habla ahí. Espero que las lesiones ya no lo alcancen en ese momento. Tal vez al ser una liga menos competitiva y menos llamativa por ahora eso le puede beneficiar bastante a la salud de N'Golo Kanté. No va a estar solo. Va a estar Benzema y seguramente la liga y el gobierno de Arabia Saudita hará lo máximo posible. Hará el máximo esfuerzo para seguir trayendo jugadores superestrellas para que N'Golo Kanté y los demás jugadores y la afición se sientan mucho más cómodos y apreciados por todo el mundo. Así que déjenme en los comentarios por favor qué piensan del gran trayecto que tuvo N'Golo Kanté. El Chelsea hubiera podido ganar los títulos que ganó en estos últimos siete años sin N'Golo Kanté porque él es una pieza clave en cualquier fundamento, en cualquier posicionamiento de cualquier entrenador. Sabemos que N'Golo Kanté tiene la pasión, tiene el sacrificio, tiene el talento para jugar de aquí a dentro de ocho años si así lo quiere pero desafortunadamente su cuerpo no lo deja. Era muy difícil que la directiva llegara a un acuerdo con N'Golo Kanté sabiendo que hay bastante intriga aún. Así que déjenme en los comentarios también creen que sea posible reemplazar a N'Golo Kanté. Sin duda es una de las máximas leyendas del Chelsea así que para muchos de ustedes era su jugador favorito. Están tristes de que se vaya de esta manera pues seguramente muchos lo están o creen que ya era necesario dejar ir a N'Golo Kanté y enfocarnos en buscar nuevos jugadores, jugadores jóvenes o con cierta experiencia para el futuro del club. Así que déjenme en los comentarios que piensan. Este es un vídeo especial donde solamente hablo de él, de todo lo que hizo. Es un excelente jugador, se ganó el corazón de todos y no quiere decir que vaya a hablar así de todos los jugadores que se vayan de aquí al futuro. Este es un vídeo solamente para las leyendas del club porque N'Golo Kanté lo es. Seguramente si se va César Aspilicueta haga un vídeo similar hablando de él, de su trayecto, de sus mejores momentos. Pero por ejemplo si se va Christian Pulisic pues no vale la pena hablar tanto de él. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Ojalá N'Golo Kanté le vaya muy bien a ustedes también. Muchísimas gracias que tengan un excelente día. Comenten, denle like, síganme en Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.